El gobierno hondureño tendría que definir decisiones políticas de impacto tras el anuncio del proyecto de ley de comercio e inversión de las Américas y anima a gobiernos a colaborar con inversionistas norteamericanos para lograr consensos amistosos y evitar demandas millonarias que terminen en expropiaciones. La inversión extranjera que en Honduras, por ejemplo, prácticamente obtiene ganancias anuales de más de 1.200 millones de dólares. Estoy hablando de la inversión extranjera que ya existe en Honduras en el campo de la intermediación financiera. Hay varios bancos que son inversión extranjera en el sector agrícola, en el sector hotelero, en el sector turismo. Es decir, hay varios sectores en el sector maquila donde la inversión extranjera en Honduras no tiene ningún problema. Entonces, estas empresas que están adscritas a lo que se denominó las sedes, obviamente quieren sacar provecho colocando al gobierno y al país como que se le están arrebatando, se le están apropiando propiedades cuando en realidad no es así. Pero el gobierno actual tiene que ser muy pragmático, buscar arreglos con estas empresas, cuidar el frente jurídico y obviamente, más allá de resolver ese problema específico y de lobby que tiene que hacer en Estados Unidos con los congresistas, es buscar generar un ambiente que le permita a Honduras tener una mejor imagen para que venga nueva inversión extranjera. Estamos en una inversión extranjera de menos de 700 millones de dólares, la mitad de lo que teníamos antes, que ya de por sí era bajo. Entonces, el gobierno tiene que hacer todo un esfuerzo para que haya más inversión extranjera y obviamente también más inversión nacional. ¿Cuál sería lo ideal de tener? ¿De cuánto sería esa inversión ideal para tener en el país y así mejorar la economía y volverla más efectiva? Excelente pregunta. Bueno, Honduras debería de tener por lo menos unos 2 mil millones de dólares en inversión extranjera cada año. ¿Verdad? Porque eso es lo que más o menos tiene El Salvador, bueno, quedaríamos todavía a cierta distancia de Guatemala y de Costa Rica, pero si Honduras lograra tener en un corto plazo de uno o dos años, por ejemplo, llegar a tener 2 mil millones de dólares, sería una cantidad significativa para generar empleo. En Honduras, el diputado del Partido Libertad y Refundación enfatizó que la soberanía no está en juego para asegurar inversión extranjera, pues el gobierno ha sido claro en que empresarios pueden invertir en el país siempre y cuando se apeguen a las normas de comercio en Honduras, siempre y cuando se apeguen a las normativas de ley en el país. Estados Unidos es soberano de tomar las decisiones que consideren. Lógicamente es una política imperialista de protección a sus intereses, lo que siempre hacen y están en su derecho. Ahora nosotros estamos en nuestro derecho de hacer respetar la soberanía patria. Ninguna ley de un país puede aplicarse en otra. Eso es el derecho internacional. Ellos están en libertad de hacer lo que quieran. Nosotros estamos en la libertad de respetar nuestra soberanía y nuestras leyes, nuestra constitución hecha por hondureños. Y esa es la posición del gobierno. Recordemos que el Partido Libre es un partido antiimperialista y esto se ve reflejado en estos planteamientos. Nosotros tenemos una excelente relación con los Estados Unidos, siempre la vamos a cuidar, pero siempre que sea respetuosa. La Ley de Protección de Inversiones de Estados Unidos obliga al Poder Ejecutivo de este país a interrumpir ayudas a gobiernos extranjeros que expropien inversiones estadounidenses. Recientemente la sede Próspera aplaudió el proyecto ley por senadores norteamericanos. En cámara y edición, Samuel Mejía para Centro de Noticias Gote B, les informó Mariela Flores. La Ley de Protección de Inversiones de Estados Unidos.